El Día del Maestro Nicaragüense se celebra cada 29 de junio. Se recuerda al maestro Manuel Mongalo y Rubio, quien tuvo un papel fundamental durante la primera batalla de Rivas el 29 de junio de 1885, fecha por la cual se escogió esta festividad, por lo que en la Asamblea Nacional se realizó una mención especial ante dicha conmemoración. Yo felicito a los maestros nicaragüenses en primer lugar por tener un ejemplo en su fila como el héroe nacional Emanuel Mongalo. Los felicito por toda la acción que hacen en favor del pueblo nicaragüense y de las niñas nicaragüenses. Y les pido a los maestros y a todos los nicaragüenses que preservemos el espíritu de Manuel Mongalo y Rubio, un espíritu patriota, antiimperialista, heroico frente a la intervención. Y ese fue hoy, 29 de julio de 1855, la gesta heroica que nos hace hoy celebrar, conmemorar el Día Nacional del Maestro. Por su parte, el diputado Álvaro Rivera destacó los esfuerzos que vienen realizando a diario los docentes y también están expuestos a los retos que se les presenta a diario. Un rol muy importante porque a ellos son los que van a formar, van a instruir a todos los estudiantes, todos esos jóvenes que van a posteriormente contribuir con el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, también recordemos que los maestros están expuestos a un sinnúmero de retos que son permanentes dentro del sistema educativo de nuestro país, como es el poder dominar una serie de tecnologías que hoy en día la educación demanda. Claro, recordemos que la educación es un aspecto fundamental para el desarrollo de un país y la inversión debe ser constante, debe ser permanente para que nuestro país pueda tener una educación de calidad. Fue declarado héroe nacional por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el decreto 1123 publicado en la Gaceta Diario Oficial número 251 del 27 de octubre de 1982. Noticias 12, Darlin Tellez.